La decisión de ayer es catastrófica, especialmente para el sector laboral que ha tenido siempre un seguro social. En esta interpretación, lo que hicieron los diputados a la gran empresa, a la gran empresa, decirle, no van a pagar nada, ustedes no van a correr ningún costo, a la gran empresa. En el caso puntual del comercio informal y de la gente que tenía su negocio pequeñito, a aquella persona que andaba rebuscándose comúnmente, como se dice, ellos ya están tabulando. Y esperamos de que en estos primeros días salga ya el anuncio del presidente con el primer grupo de personas que le empiezan a depositar ya sus 300 dólares. Y prácticamente ya se tiene bastante, pero bastante avanzada esta situación.